Buenas a todos y bienvenidos otra vez. En este vídeo vamos a realizar el despliegue automático de una aplicación en Heroku, utilizando para ello otra Viz. En este caso vamos a hacer un proyecto completo, es un proyecto de código de servidor de BHP que utiliza una serie de dependencias y bibliotecas, que tiene una serie de test y que hace uso de base de datos. Entonces vamos a ver cómo configurar el servidor en la nube, en este caso en Heroku, para tenerlo preparado y vamos a ver cómo configurarlo en Travis para que se realice el despliegue una vez que se haya completado el proceso de integración continua. Bien, aquí tenemos preparado el repositorio. Lo tenemos ya hecho y vamos a pasar a comentarlo brevemente. Aquí tenemos clonado el repositorio, tenemos todos los datos de la aplicación y vemos que tenemos una serie de archivos PHP. Ahí tenemos el código, el punto de entrada estaría en index y la aplicación principal estaría en app. Y luego, pues tanto books como movies como music albums hacen referencia a los distintos tipos de categorías que tenemos en la biblioteca. El archivo Composer es el archivo con las dependencias de biblioteca. Todas las tecnologías que necesita este proyecto para funcionar están definidas aquí. El archivo SQL contiene la estructura de la base de datos, el nombre de la base de datos que se va a utilizar en testeo local y la estructura de las tablas y los datos de muestra para poder funcionar con la aplicación. Dentro de tests tenemos el test que hemos creado. En vendor están las dependencias de Composer. Todas las librerías que hemos definido en Composer JSON se instalan aquí dentro. Y en Templates tenemos una serie de plantillas para mostrar los datos de la API siguiendo un determinado formato. Tenemos también unos archivos ocultos, el punto Travis y punto IML y el punto HTAccess que es necesario para que funcione correctamente el framework de PHP. Bien, la aplicación la tenemos aquí. Este es el archivo index que carga la app y la app pues tenemos aquí la inyección de dependencias. Esto viene dado dentro de la carpeta vendor. Las dependencias se definen en el archivo Composer. Estas son las tecnologías que utiliza este proyecto. Utiliza el framework Slim, Illuminate para base de datos, Twix para plantillas y monolog para los logs. Y luego utiliza PHP Unit para los tests. Aquí tenemos la configuración de la base de datos y luego la aplicación y demás que llaman a estos archivos que son los que definen las rutas de los puntos de entrada de la API. Si por ejemplo abrimos la parte de películas, de movies, vemos aquí que tenemos los puntos de entrada que sea barra movies, barra movies, barra name, el nombre de la película o el número en este caso, el id y los métodos. Si hacemos un get a barra movies, tenemos los datos. Si hacemos un delete a barra movies, barra id, se borra la película. Un post a movies, crea una película. Y un put a una determinada película, hace una actualización. En cuanto al test, simplemente controlamos que se devuelva el código 200 y que la aplicación en la parte de punto de entrada devuelva tres elementos en el listado de enlaces. Si probamos la aplicación en local, este sería el punto de entrada. Aquí lo tenemos. Si accedemos a barra movies, vemos el listado de películas. Y si accedemos a barra movies, barra uno, por ejemplo, veríamos los detalles concretos de una determinada película. Lo que hemos hecho ha sido cargar la carpeta del repositorio dentro de un XAMPP y entonces accedemos a través del servidor de desarrollo local. El formato de intercambio de datos se llama collection.json que es un formato basado en hipermedias tipo REST hipermedia. Si queréis más detalles sobre el tema pues me podéis mandar un mensaje y profundizamos un poquillo en el tema. Básicamente la idea de esto es no solamente mandar datos que serían los ítems. Aquí tendríamos, por ejemplo, la lista de películas. Vemos que tenemos tres elementos. En este caso dos, perdón. Sino también tener enlaces para poder navegar a otros puntos de la API. Por ejemplo, si queremos conectarnos a barra books tendríamos la lista de libros. Por último, también tendríamos una plantilla. Es decir, si queremos crear una movie ¿qué datos hay que mandar? Pues tendríamos que mandar esos parámetros. Name, description, director, date published y embed URL. Nos quedaría por comentar el archivo de conexión a la base de datos que lo tendríamos aquí. Aquí tendríamos los parámetros de configuración y como característica pues hace uso de una variable de entorno. Esta variable de entorno clearDB database URL solamente está disponible si la aplicación está desplegada en Heroku. Esto hace referencia a los datos de configuración de la base de datos. Si existe esa variable de entorno cargamos los datos de configuración en los datos de conexión a la base de datos y si no existe esa variable de entorno quiere decir que estamos por ejemplo en la máquina local haciendo el testeo local pues entonces cargamos los datos genéricos de un servidor SAMP. Son localhost, root y sin contraseña. Si estamos en local también cargamos la base de datos biblioteca que es la que utiliza la aplicación por defecto en el SQL que incluye el repositorio y si estamos en el servidor de despliegue utilizamos el parámetro correspondiente que identifique la base de datos que nos han creado para nosotros la aplicación. También podemos ejecutar el testeo en local para ello utilizamos como hemos utilizado Composer para extraer las dependencias tenemos una dependencia en phpunit con lo cual tenemos aquí el ejecutable phpunit y lanzamos la carpeta test y se ejecuta el testeo y vemos que el testeo funciona correctamente. Una vez probada la aplicación hemos comprobado en un entorno local como puede ser un SAMP que funciona correctamente la aplicación hemos ejecutado los tests en local y hemos visto que todo funciona pues podemos pasar a la configuración de Travis. la configuración se hace en el archivo Travis como ya hemos comentado aquí tenemos los datos se trata de lenguaje php versión 7.2 adicionalmente vamos a necesitar los servicios MySQL esto es para que instale Travis MySQL en su máquina virtual será necesario eso y vamos a hacer testeo unos tests que necesiten acceso a la base de datos aquí ejecutamos en el script en BeforeScript antes de ejecutar el testeo la instalación de dependencias con Composer tal como se hacen los proyectos de php que utilizan esta biblioteca este gestor de librerías y el script de testeo el script de testeo como php php unit es una dependencia de desarrollo la tenemos aquí instalada pues podemos acceder directamente dentro de la carpeta vendor estará el ejecutable y vamos a decir que lance php unit y que ejecute todos los tests que hay en la carpeta test y aquí tenemos los datos de despliegue los datos de despliegue son el proveedor es Heroku vamos a desplegarlo en una aplicación en Heroku que se llama Curso GitHub Cefire la rama master vamos a evitar que los archivos que instale Composer se borren cuando termine el testeo y aquí tenemos la clave de Heroku el token que nos ha proporcionado de Heroku una vez cifrado mediante el método que vimos en el vídeo anterior bien ya solo quedaría acceder a Heroku y crear la aplicación aquí lo tenemos crearíamos una nueva aplicación Curso GitHub Cefire en Europa y como característica ya la tenemos creada necesitamos también soporte de base de datos venimos aquí a Resources aquí donde pone Addons buscamos MySQL tenemos aquí dos opciones vamos a seleccionar la opción ClearDB ahí lo tenemos este es el tipo de plan vamos a poner plan gratuito le damos a Provisionar y en este momento ya tenemos en la aplicación del servidor de despliegue tendríamos una aplicación Heroku conectada con un servicio de base de datos de ClearDB el siguiente paso ahora sería acceder al servicio de base de datos y hacer la carga del archivo SQL para crear la base de datos la estructura de tablas y los datos de ejemplo para poder acceder a la base de datos necesitamos los datos de acceso dentro de Heroku dentro de la aplicación si nos vamos a Settings tenemos aquí Config Bars que son las variables de configuración podemos mostrarlas y entonces tenemos aquí el parámetro de conexión a la base de datos y tenemos aquí la cadena de conexión aquí están todos los datos que vamos a necesitar si lo copiamos lo podemos ver en un fichero ahí lo tenemos aquí tendríamos todos los datos de acceso este sería el nombre de usuario la contraseña el host y la base de datos partiendo de estos datos esto lo podemos utilizar ya con algún programa de gestión de bases de datos para hacer la conexión remota o podemos hacerlo en línea de comandos para volcar directamente el archivo SQL que tenemos preparado lo que haremos ahora será conectarnos al servidor de base de datos y volcar el archivo que tenemos de SQL en concreto este de aquí el archivo este que tenemos preparado tiene todos los datos de creación de tablas y demás y todos los datos de muestra pero tiene también al principio los comandos para crear la base de datos en los servidores cloud normalmente lo que nos crean es una instancia de MySQL por ejemplo con una base de datos ya creada para nosotros es decir no podemos cambiarla no podemos cambiarle el nombre tenemos que utilizar ya la que nos pasa entonces este código no hay que no hay que introducirlo a la hora de subir los datos arriba vamos a comentarlo ya tendríamos preparado el archivo biblioteca.sql y ahora llamaríamos al comando si lo queremos hacer en consola sería mysql menos menos user el user hemos quedado que sería este ahí lo tenemos menos menos password igual este de aquí menos menos host este de aquí y luego ponemos para reconnect esto de aquí ahí estamos aquí viene sin igual y aquí pondríamos la base de datos conectarse a la base de datos entonces recapitulando sería el menos menos user el nombre de usuario el password el host y el nombre de la base de datos y lo que vamos a hacer va a ser volcar el archivo biblioteca.sql ese sería el el comando para enviar estos datos de sql a a la base de datos de de Roku de nuestra aplicación le damos al enter ya está ahora mismo tendríamos arriba cargado el la base de datos con esos datos y la estructura ya hecha pues bien con esto tendríamos ya el servidor completamente preparado tendríamos la aplicación de Roku esperando que le enviemos el código dentro de resources le hemos conectado un servicio de bases de datos a través de settings hemos visto la cadena de conexión que nos ha permitido ver los parámetros de conexión para mandarles el archivo sql con la estructura de las tablas y demás y lo almacenamos toda la base de datos esta que tenemos aquí que nos ha generado para nosotros la aplicación va a funcionar porque los parámetros de configuración de la base de datos se van a configurar en función de si estamos en el servidor de despliegue existe esa variable de entorno y entonces los datos de host puerto base de datos usuario y password se cogen a partir de esa variable si no se cogerían los datos típicos de un entorno de desarrollo los tipos AMP la base de datos de desarrollo sería biblioteca que es la que tenía puesta en el archivo sql aquí volvemos a dejarlo como estaba y en caso de que estemos en el entorno de producción cogerá a través de las variables de entorno la base de datos que nos haya creado el ocupa para nosotros bien pues no queda nada más que conectarlo el repositorio a través de Travis y hacer un push para ver que efectivamente se publican los cambios el fichero de configuración de Travis ya lo tenemos aquí hemos configurado correctamente la aplicación tenemos el token que hemos generado vimos como se generaba en el video pasado recordemos que los tokens se hacen desde settings desde aquí perdón desde account settings en applications podemos crear un token nuevo lo tenemos ahí y a través del servicio de encriptación de Travis lo encriptaríamos y pondríamos la clave segura bien todo esto lo que va a provocar es que se haga el despliegue después de ejecutarse los tests ya hemos hecho yo ya he hecho un commit antes he configurado el repositorio en Travis para que tenga la integración continua aquí lo tenemos TraviseroQ2 y si vamos a Travis vemos que aquí tenemos el último la última ejecución que es esta de aquí y vemos el resultado vemos que se ha configurado PHP vemos que se han instalado todas las dependencias que hemos indicado a nosotros en nuestro archivo composer.json todas estas de aquí vemos que una vez después de eso se han ejecutado los tests con PHP Unit aquí da una serie de avisos pero bueno al final todo está correcto y por último vemos que se han ejecutado el despliegue vamos a regenerarlo otra vez y veremos cuando termine que la aplicación aparece correctamente en el servidor de despliegue bien ya terminado el resultado ha sido correcto está en verde vemos aquí que el proceso de despliegue ha terminado bien y ya quedaría ir a la aplicación darle a abrir y vemos que funciona correctamente aquí tenemos nombre de la aplicación .erocua.com y aquí tenemos la API con los tres puntos de entrada si entramos por ejemplo a las películas aquí las tenemos y vemos que se han cargado correctamente los datos de las películas de muestra bien vamos a continuación a hacer un pequeño cambio vamos a añadir una nueva ruta que sea de videojuegos en que ya tenemos creada vamos a meter los cambios nuevos y vamos a subirlos arriba para ver que efectivamente se actualiza al hacer cambios bien tenemos aquí la aplicación vamos a incluir los archivos necesarios tenemos el archivo videogames.php preparado tendríamos que modificar también la plantilla raíz para meter aquí que aparezca un nuevo enlace la ruta se llama games tenemos todo vale creo que en principio está todo hacemos un kit status vemos aquí que hemos modificado el archivo app el archivo de plantilla y tenemos aquí dos nuevas plantillas para los videojuegos y el controlador con las rutas de 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 videojuegos si lo añadimos todo antes de hacer el commit vamos a comprobar que funciona en el servidor local hacemos una actualización aquí tenemos videogames la nueva ruta si accedemos vemos que efectivamente tenemos una lista de tres videojuegos el uno el dos y el tres y si accedemos a uno de ellos pues vemos que efectivamente tenemos los datos del juego bien ahora si hacemos un commit y subimos arriba ya lo tenemos en la aplicación desplegada en el servidor de despliegue todavía no está no han llegado los cambios si vamos ahora a Travis veremos que se pondrá en marcha una nueva tarea y se cuando termine si todo ha ido bien los test funcionan que en principio no hemos cambiado ninguno por lo cual funcionará pues se desplegarán los cambios al servidor de Roku aquí tenemos que ha empezado ya bien y aquí vemos que ha fallado ¿por qué ha fallado? porque el test nos ha dado un fallo esperaba tres y ha encontrado dos ha encontrado cuatro perdón ¿de acuerdo? el testeo esperaba que en la raíz principal hubiera tres elementos en links cuando en realidad hemos metido uno nuevo y se nos olvida actualizar el test si modificamos el test en realidad lo que debemos esperar ahora aquí es que sea longitud cuatro ahora ya sí que funcionaría el test vemos que como ha fallado si vemos el contenido del servidor de despliegue vemos que nos han subido los cambios es decir seguimos teniendo tres elementos no aparecen todavía los videojuegos bien ya hemos corregido el tema ahí lo tenemos y subimos de nuevo bien ahora sí vemos que el test se ha ejecutado correctamente la sección ha funcionado y entonces se ha desplegado la aplicación efectivamente si venimos aquí a la aplicación y recargamos página vemos que ya tenemos la ruta videogames disponible si accedemos a videogames vemos los tres videojuegos que tenemos y videogames 1 por ejemplo pues tendríamos los detalles del juego número 1 entonces vemos que el despliegue se produce solamente si el test es satisfactorio con esto tendríamos pues un ejemplo completo de aplicación que utiliza tanto lenguaje de servidor como bases de datos y hemos visto pues como preparar el servidor de despliegue como preparar la aplicación en el OCU como añadirle un servicio de base de datos como enviar los datos a la base de datos para crear tablas y datos de muestra y por último como configurar el servidor con el fichero de configuración de Travis y los datos correspondientes de Heroku y demás para poder hacer el despliegue automático con esto terminaríamos este ejemplo aquí hay mucho contenido tanto técnico a nivel de PHP y demás como de luego lo que es la preparación del servidor y demás y bueno también es muy específico es decir esto lo que hemos visto funciona para Heroku pero luego si queremos hacerlo en otro servicio pues tendríamos que ver cómo está hecho el otro servicio cómo conectar un servicio de bases de datos cuáles son los parámetros de configuración de la base de datos etcétera y en cuanto a las aplicaciones igual pues dependiendo del lenguaje de programación que tengamos pues trabajaremos con un gestor de dependencias con otro y bueno pues habrá que hacer las cosas de distinta manera espero que os haya sido interesante en cuanto a introducción y bueno pues a partir de aquí pues ya tenéis un punto de entrada para poder profundizar con la tecnología que más os guste o los servidores que más os gusten y saber un poco pues dónde ir para buscar más información y poder configurar través para que funcione correctamente un saludo